Como mi hermano, yo quise también ir a la escuela, expandirme, volar, florecer entre versos y disfraces. Reinos hubiera inventado, leyendas y dormido después en el techo del mundo. La cocina fue mi teatro, gloria conquistaba barriendo, mi lucha contra el polvo donde rebelde grabé libertad. He remendado retazos de vidas, bordado sin cesar penas y besos de grandes personajes. Y mi hermano escapó. Yo quedé encadenada al costurero. La fama para él, a mí, el cuidado de nuestros rotos padres. La fantasía para él, a mí, la realidad de un matrimonio impuesto. Quise ir a la escuela, no me dejaron.